Tiene la palabra el diputado Héctor Cacho Bárbaro. Gracias, señor Presidente. Es mi primera vez y soy misionero. Fui 19 años maestro de escuela primaria. Y siempre en la escuela de los chicos me pedía que le cuente un cuento. Y hoy, señor Presidente, y uno de los cuentos que me gustaba también contarle era el Pinocho. El cuento de Pinocho. Todos sabemos que Pinocho le crecía la nariz porque mentía mucho. Y la verdad que hoy, cuando venía a la Cámara, al Congreso, me compré un lente en los senegaleses porque había perdido el mío. Y cuando miro a aquel lado ya, señor Presidente, veo a algunos compañeros que mienten mucho. Y lo han hecho durante toda la sesión. La verdad que uno no entiende, señor Presidente, cómo los compañeros de Cambiemos pueden seguir mintiendo tanto. Mintieron en el 2015, el Rey Pinocho le mintió a los argentinos y diciéndoles que acá venía la solución del país. Y la verdad que ustedes se acordarán de todas las mentiras que le dijo a los argentinos. Es más, les puedo dar el tiempo, un minuto, para que me digan algunas si se acuerdan. Y la verdad que después, no siguieron mintiendo, señor Presidente. ¿Se acuerdan de los brotes verdes? ¿Se acuerdan del bosque verde que venía en el fondo? ¿Se acuerdan del avión que salía, no sé, que despegaba y ya estaba listo? O cuando la diputada Carrió junto con Macri decía que había que cruzar Río porque del otro lado estaba, no sé, el paraíso. Por suerte no cruzaron. Llegamos nosotros. Y la verdad que hoy siguen mintiendo. Pareciera ser que al rey de los Pinocho le dicen, vayan al recinto y digan que esta ley que mandó el Ejecutivo es un impuestazo, es cerrar el Congreso, es ajustar, es injusta. Dicen que el gobierno del frente de todos no tiene un plan económico. De todo lo dijeron. De todo. Pero ustedes tienen que hacerse responsables del país que nos entregaron. Y eso no lo veo. Niegan siempre. Cuando los compañeros le dan los datos estadísticos, vos no soy economista, pero todos vemos lo que vamos al barrio y vemos el hambre y vemos que la gente no tiene vivienda y vemos que el pequeño productor sufre. La verdad que no se puede entender, ¿no? No. 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 te dicen que no, que readecuamos. Destruyeron el trabajo las pymes, te dicen que no, buscan una excusa diciendo cualquier cosa, pero siempre niegan, mienten y niegan, las dos cosas. Algún día tienen que parar de mentir, mire que Pinocho anda cerca, y le digo a todos, y vos Iglesia ni hable, y le digo a todos, el gobierno, el frente de todo, vino a ayudar a los jubilados, acá se habla de ajuste, los caraduras hablan de ajuste, venimos a ayudar a los jubilados, no a ustedes que les sacaron el 25% que llevaron en la pobreza, a que haya jubilado, que no tengan que comer hoy. Y le decimos también a la gente del campo que vamos a tener en cuenta a los pequeños productores, pero los grandes sí tienen que pagar, lo que se llevaron con palas se llevaron la plata de esta Argentina. Así que, señor Presidente, sé que está terminando, y la verdad que escuchar tanta mentira el primer día de una sesión, duele el corazón. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.